Como de película, así fue presentada la plantilla del Valledupar Fútbol Club modelo 2017 En la misma ceremonia se dio a conocer por parte del equipo de mercadeo del club la indumentaria deportiva que utilizará en los diferentes torneos que afrontará este año 2017 La verdad muy contento por eso Eduardo porque ustedes saben que fue algo que una negociación larga en donde todos sacrificamos porque no solo el Valledupar puso lo que tenía sino que la administración municipal hizo un inmenso esfuerzo a través del alcalde y a través del director de Indupal Hermes Jiménez Los jugadores cesarenses Javier Araujo y Armando Carrillo lucieron en el uniforme principal mientras que la segunda camiseta fue lucida por el director de Indupal, Elmer Jiménez Sí, el equipo ya está pues digamos que concentrado ustedes saben que se hizo un trabajo de pretemporada largo hoy hay algunas lesiones que de pronto nos afectan para el inicio el tema de Javier Araujo que no está listo por una distensión el mismo Andrés Huía todavía no está a tono pero está muy cerca En el evento hicieron presencia los directivos del club encabezados por Jesús Aldo Morelli José Antonio Larra Zaval, Hernando Flores entre otros También asistió el alcalde de Valledupar Augusto Daniel Ramírez Huía De todas maneras sentimos que tenemos un grupo completo, compacto nos hemos reforzado línea por línea Hace un rato un colega me preguntaba que esta vez no le apuntamos a tantos nombres y la verdad sí fue eso, no quisimos tantos nombres pero sí nombres que vinieran a aportarnos en las posiciones que necesitábamos porque sí sentíamos que teníamos una buena base Estamos jugados con el Valledupar Fútbol Club, hemos entregado un apoyo de 340 millones de pesos De verdad que estamos felices porque hoy nos han entregado una nómina bien especial Le tenía ese regalo a Idupar de traerle una nómina de lujo y le hemos traído a Araujo, a la perra Carrillo, a Martín Arzuaga Los vallenatos contarán en esta temporada con el patrocinio de Drummond, Colpatria, Saeta, MS Construcciones y Mayales Plaza Comercial Los vallenatos